El Vive K5 Que si no estoy mal es el primer teléfono que sacaron cuando se fusionaron las marcas Correcto, bueno como están amigos de Techcetera Soy Armando Rangel, gerente de producto de Novo Mobile Business Group Si, es correcto, este es el primer equipo que sacamos de manera conjunta Y bueno que de alguna manera trae pues influencia de lo que es la tecnología Moto En lo que es el equipo ¿no? Y pues con bastante bastante enfoque a lo que es el usuario Es un equipo bastante bastante bueno Van a ver ahorita es un equipo muy muy accesible Que tiene unas funcionalidades muy premium Un ejemplo muy sencillo es el acabado en aluminio La posibilidad de tener un procesador octa-core Snapdragon Qualcomm 616 De 1.5 GHz y obviamente pues 2 GB de RAM Que definitivamente te dan pues un rendimiento espectacular Y la inclusión de una pantalla Full HD 5 pulgadas Que definitivamente pues en su segmento es muy complicado de encontrar Y bueno y por último a nivel multimedia Definitivamente parte de lo que está enfocado es darle la mejor experiencia al usuario Estamos incluyendo dos altalvoces estéreo Que además están certificados con Dolby Atmos Que nos ayuda mucho a tener un audio inmersivo Es bastante bastante importante Para las personas que tienen las mejores características En un equipo pues realmente realmente accesible Y con diseño espectacular ¿no? Pero bueno sin más yo creo que vamos a hablar Vamos a hacer el unboxing Y poco a poco les voy comentando un poco los beneficios del equipo Así como su disponibilidad Perfecto Listo Entonces bueno encontramos lo que es la caja En donde vamos a poder ver los tres colores En los cuales se encuentra disponible el equipo En color dorado En color plata Y en color gris oscuro Que bueno es casi negro Pero pues se denomina gris oscuro como tal Vamos a encontrar bueno pues lo que es el símbolo de Dolby Atmos Que definitivamente nos ayuda mucho Para poder tener una muy buena experiencia de audio Espero poder ahorita mostrarles lo que es Pues como se escucha ¿no? Y ojalá lo pudieran realmente vivir Vivo ustedes ¿no? Después Vamos a encontrar acá lo que son Las características del teléfono Hablábamos de una pantalla de 5 pulgadas Full HD Con la capacidad de tener acabados en aluminio En metal verdadero Una cámara trasera de 13 megapíxeles Y una frontal de 5 Estamos hablando de una batería De un procesador de 8 núcleos perdón Y obviamente pues la capacidad de tener 4G LTE Y además que sea Dual SIM ¿no? Bueno entonces hablamos un poco de lo que es el producto O sea esto es uno de esos teléfonos para escuchar sin audífonos Sí definitivo Y además de que bueno existe una versión La que es una versión especial La cual incluye unos audífonos JBL De muy alto rendimiento Y que realmente pues suenan bastante bastante bien Pero bueno En este caso vamos a encontrar lo que es el equipo gris oscuro En mi personal opinión pues De bastante bastante bien Vamos a encontrar su huesita Vamos a encontrar pues el clínico Donde vemos toda la información Estificación y detalles de lo que es el equipo Y de la parte trasera vamos a encontrar lo que es el metal Lo que es aluminio En su cámara trasera Y en este caso vamos a encontrar la posibilidad de remover la tapa Y encontrar los 12 slots de SIM cards Más lo que es la memoria extraerible Que puede ser hasta 32 GB extra Y el espacio de batería que es removible ¿no? Entonces bueno Vamos a pasar a lo que es la caja Vamos a encontrar acá una cajita de cartón Y vamos a encontrar lo que es la batería ¿no? La batería bien envuelta Protegida para cualquier eventualidad Bueno Podemos aquí agregarla Quiero mostrarles también ahorita que estaba viendo Pues que el equipo Aquí están sus dos bucinas Son traseras Que a pesar de que son traseras Bueno, tienen la capacidad de De Dolby Atmos Lo que les comentaba Dolby lo que hace es Certifica el teléfono a nivel hardware A nivel software Para que así el equipo Tenga la mejor prestación a nivel audio Y tenga las características necesarias Para poder ser compatible con su sistema ¿no? Es algo bastante, bastante impresionante a nivel audio Vamos a prenderlo Mientras lo prendemos Vamos a quitarle el clip Para poder así pasar a lo que es Pues Pues al inicio del teléfono Mientras vamos a continuar acá Con lo que viene en la caja Vamos a encontrar La guía rápida Así como una guía legal Donde viene la información de servicio Y Pues la guía legal de la CRC Solicitos Además en español ¿no? Todo en español Todo completamente en español ¿No? Entonces vamos a dejar esto acá Bueno, vamos a continuar con el teléfono En este caso vamos a ver tres idiomas Por defecto español Vamos a ver lo que es Voy a avanzar un poco En lo que son las Las configuraciones iniciales Para poder llegar a Al Mientras haces eso Una pregunta ¿Y qué versión de Android trae? Este trae Android 5.1.1 Estamos trabajando precisamente Para poder hacer Lo que es 6.1 6.0, perdón Marshmallow Vamos a ver lo que es la interfaz Básica de Lenovo Pero también de igual manera Nosotros por parte de Motorola Estamos incluyendo lo que es Pues la opción de De activar lo que es el Google Now Launcher Que es una interfaz muy parecida A lo que nosotros tenemos En nuestros equipos Moto Más limpia Y obviamente pues Con la capacidad de De poder Personalizarla como ustedes gusten ¿Cómo se aplica? Muy sencillo Solamente entrando Lo que son Las configuraciones La pantalla principal Página principal Seleccionar Google Now Launcher Que por default Viene precargada Y una vez activada Nosotros vamos a ver acá Que el teléfono Enciende Con un teléfono Un poquito más limpio ¿No? Muy simple No hay que ser un experto Para hacerlo No hay que ser un experto Para hacerlo Muy sencillo Y realmente Bueno pues Es decisión del usuario Que es lo que quisiera Poner o implementar ¿No? Bueno Ahorita hablamos más De la cámara Y más de los detalles Vamos a encontrar Después de la día legal Después otra Otro cartoncito Vamos a encontrar Lo que es El cargador USB ¿Sí? Eh El cual bueno Es un cargador De dos mil amperios Eh Dos amperios Perdón Y Su cable Su clave Su cable USB En color blanco El cual se puede usar Para datos Y de alguna manera Para poder cargarlo De una manera muy óptima ¿No? Básicamente Esta es la edición Normal La edición especial Que les comentaba Incluye además de esto Una carcasa Este Trasera Para poder proteger Lo que es la La de aluminio Y Una protección De pantalla Un screen protector Que también les quiero comentar ¿No? El equipo tiene Pues Una protección Antirrayaduras De la planta Acai Con la finalidad De poder tener Una duración Mucho mayor Pues al uso normal ¿No? De la cámara También estamos implementando Lo que es La V-Selfie En la cual Solamente con Haciendo el símbolo B de Bright Vas a poder tomar Tu foto Y así Pues no tienes Que andarlo tocando ¿No? Y lo que les comentaba Lo que es el audio Dolby Atmos Que definitivamente Es una experiencia inmersiva Muy muy impresionante Le podría poner A demostración Y la verdad Que es algo Bastante 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 El sonido Y muy 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 bueno ¿No? Pero bueno Pues sería más bien Que ustedes lo puedan Realmente vivir En un punto de venta Y puedan realmente Comprobar la capacidad Y la calidad de audio Que tiene este equipo ¿No? Armando ¿Y en Latinoamérica Donde lo encontramos? Este de igual manera Bueno lo podemos encontrar En México Con el nombre de K5 Así como en Brasil Perú Chile Y Argentina Y Colombia Colombia Claro que sí Colombia en sus tres colores Y como les comento En la edición especial ¿No? Listo Pues básicamente Eso es lo que es El bike K5 Y pues muchas gracias Por su atención Y quedo a sus órdenes Muchas gracias Los esperamos en TechCetera.co Hasta luego